Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un workshop más de SketchUp Aprendizaje de Latinoamérica. Mi nombre es Pablo Collazos y hoy vamos a estar haciendo un modelo interesante de las sugerencias que nos han dejado en nuestro canal de Discord. Se llama AirTrube Flotante de Kayak. Está ahí si quieren entrar al link y poder hacerlo junto conmigo, si es que quieren. Y vamos a ver de qué trata este modelado. Bueno, este modelado es un elemento arquitectónico que está flotando en el agua, que está hecho para personas que hacen kayak, entonces tiene diferentes espacios. Pero lo que nosotros nos vamos a estar concentrando el día de hoy es todo el exterior, que era en realidad lo que necesitamos, ¿no? Porque las partes internas creo que son más de solo almacenaje, almacenaje de kayak, si hay alguna parte que es como parte de café o algo por ahí. Pero no se muestra tanto el interior, sino se muestra más la parte exterior. Y que es lo más interesante también porque tiene varias piezas o varios elementos que suben y bajan, ahí como les decía, una parte que es de descanso. Y aquí están todas las almacenamiento de kayak, toda esta parte que son baños, descanso, y lugares creo que es para entrenamiento. Pero como les decía, bueno, a ver, vamos a ver, ¿dónde está la foto? Hay una foto interesante que me estaba gustando. Creo que era esta. Sí, en esta enera que se muestra cómo hay diferencias entre rampas y también las gradas, junto con las elevaciones de algunas partes, igual, ¿no? Entonces, como estas, que son techos, pero mezclados también con algunas escaleras. Así que vamos a estar modelando todo esto y vamos a ver qué tal nos sale, ¿no? Bueno, yo creo que va a ser algo sencillo, no es tan complicado. Y podemos hacerlos juntos, así que eso va a ser lo importante. Más bien, ¿cómo están ya todas las personas que están en la transmisión? Muchísimas gracias por estar acá. Tomás Porras, que nos dice, mi vida vuelve a tener un motivo al recibir la notificación de la transmisión. Un saludito aquí. Muchísimas gracias. Gracias, bien, por ese lindo mensajito. Y gracias por preocuparse. Tomás nos está mandando ahí mensajitos en la página que nos decía si estaba bien o no. Y bueno, más bien, ya estoy mejor, estoy más tranquilo. Pero el día lunes no podemos hacer la transmisión en vivo. Pero estamos retomando ya el día de hoy, miércoles. Kevin Salinas también nos dice saludos. Pablo, saluditos. Kevin, ¿cómo estás? Y gracias por estar acá en la transmisión. Ya, ahora sí, vamos a agarrar y vamos a guardar esto que necesitamos, que son los planos. Ok, este plano, este plano lo guardamos. Las elevaciones. Corte. Este corte también, porque nos da algún detalle de las gradas. Y esto que me he dado cuenta que no existe. Supongo que esta era una idea general que tenían de hacer un espacio para que guarden ahí los zapatos. Pero si vemos en las fotos, no hay esos ambientes. Porque debería estar entre estas piezas, ¿no? Y ahí vemos cómo sus zapatos están en el costado. Zapatos. Zapatos. Zapatos por todo lado. Y no hay donde guarden en realidad esos zapatos. Supongo que ha sido una buena idea o sugerencia en el momento, pero tal vez ya en el momento de construcción han decidido que sería demasiado complicado hacer toda esa parte. Y no lo han implementado. Porque si en ninguna parte se ve todo ese espacio o esa abertura que hay para los zapatos que supuestamente se deberían poner. Aquí están los zapatos igual botados. Eso era lo único que estaba viendo que no estaba realmente hecho. Pero es una buena idea. Me parecía una buena idea. Un buen concepto. Bueno, no vamos a poder hacerlo, pero me parece una buena idea. Mientras tanto, saluditos también a Cris Díaz. ¿Cómo estás, Cris? Y Luis Felipe, que nos dice buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estás, Luis Felipe? Vamos a hacer entonces justo el modelo que nos estaba sugiriendo ahí en el Discord, en el canal de Discord. Por si acaso, si quieren sugerir cualquier modelo, cualquier elemento arquitectónico o cualquier otra cosa, ya sean juegos, dibujos, cualquier concepto, pueden ponerlo aquí en la parte de sugerencias. Pueden ponerlo y vamos a estar haciendo el 3D. Como vemos, ya hemos hecho uno, dos, creo que ese no, tres. Bueno, tres de las piezas porque recién estábamos poniendo, recién han puesto las sugerencias. Y pueden votar también en la parte de añadir reacciones. Aquí ustedes pueden añadir la reacción que ustedes deseen. Yo como estoy en diferentes grupos, me parecen diferentes reacciones. Pero las reacciones normales que tienen, bueno, son las reacciones regulares que tienen de cualquier cosa. Y pueden ustedes votar aquí, si quieren, con una manita arriba o una manita abajo. Como ustedes deseen, pueden poner acá o desde acá. Así que, creo que esa sería una buena opción. Luis Felipe nos estaba diciendo igual otra vez. Sería bueno que pongamos varios modelos y votar cuáles serían los mejores. Así que, si es que quieren... Bueno, para mí sería esa la mejor forma, tal vez, ¿no? Poner ahí modelos y que las personas voten por qué modelos sería mejor para realizarlos en 3D. Ya, entonces, ahora vamos a comenzar. Vamos a traer los planos a un nuevo modelo. ¿Dónde está? SketchUp, Workshops, Club de Kayak. Y vamos a traerlos como imagen. Vamos a traer primero la planta. Esta planta que es planta baja. Creo que no los voy a traer importando. Los voy a traer directamente... A ver, vamos a cerrar esto. Estaba haciendo unos trabajos. Pero ahora ya es momento de la transmisión. Club de Kayak, ¿dónde está? Club de Kayak. Ya, aquí está. Club de Kayak. ¿Por qué estoy importando? Es porque vamos a tener mejor resultado en parte de que todo sea igual. Todo sea del mismo tamaño. En vez de estar haciendo aquí como hemos visto, hemos importado y tenemos que darle nosotros un tamaño. Entonces, para evitar eso, podemos agarrar y estirarlo directamente y ya nos dé el tamaño de la imagen. Entonces, epa. Vamos a traer el otro. Lo estiramos directamente a SketchUp y nos los trae como imagen. Luego tenemos que alinearlo nada más. Que es la parte sencilla. Así que vamos a ir trayendo cada una de las imágenes. Entonces, esto, ¿qué más? Esto, todo lo que nos sirve. Este también, aunque este no lo vamos a usar porque les decía eso de los zapatos. Pero igual podemos tenerlo ahí. Nah, mejor no. Ya, a ver. Vamos a ver primero si se alinean estos dos. Vamos a poner aquí las transparencias. Bueno, rayos X. Y vamos a alinearlos nosotros. A ver. Ya. El objetivo acá. Alinear primero las gradas y la parte de el... ¿Qué se llamaría? El dock o el deck. La parte de inicio. Que son la parte de las gradas. Y todo este sector. Porque hay algunas piezas que sí se deberían repetir unas con otras, ¿no? O espacios que deberían verse desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba. Acá creo que vamos a tener que escalar un poco. Para ver que se ensamble correctamente. Y si no se ensamble correctamente, pues vamos a tener que hacerle manualmente. A ver, vamos a ver con control Z. Es que por eso también quería traer estas piezas de esta forma. Que iba a ser más fácil. Al parecer no lo ves. Porque las imágenes no están en el tamaño exacto. Ahora quiero ver si... Si piezas se chocan donde deberían chocar. Creo que esto está bien. Esto está bien aquí. ¿Sí? Y solo esto, pero... ¿Puedo hacer funcionar? Sí, porque la parte de arriba igual tiene un cierto tamaño extra. Creo que está bien. Tal vez este espacio no me está gustando tanto. Puede ser que las escalas estén diferentes. A ver, vamos a cambiarle entonces las escalas. Para cambiar las escalas, bueno, vamos a explotar ambos. Porque en este momento están como imágenes. Por siquiera de cualquier imagen que traigan ustedes a SketchUp, así como he hecho yo ahora. Que es estirándolas directamente de su carpeta hacia SketchUp. Y las van a traer como imágenes. Y las imágenes no son editables. Si hacen doble clic no pueden editarlas. Solamente pueden girarlas. Pueden ir moviéndolas y demás. Pero no pueden editarlas. Pero cuando ustedes agarran y las explotan. Estas se vuelven materiales. Y estos materiales ya son más editables. ¿Por qué? Porque pueden agarrar y pueden utilizarlos como textura. Y pueden ir moviéndolos a donde ustedes deseen. Y además lo bueno es de que podemos agarrar y agrupar las cestas de nuevo. Porque estaban como un grupo. Pero que no se podía editar. Entonces ahora sí las vamos a agrupar. Y cada uno de estos grupos podemos darle una medida exacta. Así que si de acá a acá nosotros tuviéramos una medida. De este punto a este punto. De esta esquina a esta esquina. Vamos a ponerle el mismo tamaño de acá a acá. Parecería que está en el mismo tamaño. 33 34 Entonces necesitamos que esto sea 33. Así que voy a agarrar acá. He metido la línea dentro de mi grupo. Esto hecho de esta forma. Que es cortar la línea que hemos dibujado fuera del grupo. Entro al grupo cortado y lo pego en su sitio. Para poder dibujar la línea más fácilmente. Bueno dibujamos la línea de referencia y la metemos luego dentro del grupo. Ahora sí si entro al grupo. Aquí con mi línea de referencia puedo seleccionarla con mi herramienta de medir. Y le digo que esto mide 0.33. Me va a decir si quiero cambiar el tamaño del grupo. O componente activo. No de todo el modelo. Entonces lo que quiero es solamente el grupo. Ahí está. Ahora sí colocamos estos dos juntos. Y vemos. Está mejor escalado. Ahora sí. Sí me siento más feliz con esta escala. Porque ya se ensamblan las piezas un poco mejor. Está mejor sobrepuesto. Esta línea me gusta. Porque esta es la que me define esta parte. No está más movida ni nada. Esta parte igual está casi sobrepuesta. No está tan diferente. Y ahora sí ya tenemos una mejor vista de planos. Ahora vamos a mover esto una media. Más exacta. Dos metros. Ya. Ahora sí. Ahora que ya tenemos esto. Recién podemos modificarlos para tener una escala buena. Porque en este momento esto está como 0.33 centímetros. ¿Verdad? Pero necesitamos tener una medida más real. Lo que yo siempre hago es ver en las puertas. O ventanas. Porque normalmente tenemos medidas de todo eso. Puede ser que acá más bien podamos utilizar esto. Y la medida de puerta regular es 0.90 ¿verdad? 0.90 es una puerta regular de cualquier casa. De cualquier persona. Entonces podemos utilizar esa medida de 0.90 para hacer esto. Así que nosotros podemos rayarnos. A ver por aquí. A ver. Tenemos que alinear. Intentar alinear lo mejor posible. Y ahí vamos a hacer la misma operación. De utilizar la herramienta de medir. Para escalar todo nuestro espacio de trabajo. Así que hago un punto. Un punto. Necesitamos por si acaso es obligatorio tener esta línea de referencia. O si tienen una línea que han traído el plano en AutoCAD. Ahí ya tienen líneas. Utilicen esas líneas. Pero si no tienen líneas. Háganse una línea de referencia. Y recién utilicen la herramienta de medir. Porque si no. No va a funcionar esta opción. Entonces agarramos la herramienta de medir. De un punto inicial al punto final. Y aquí ponemos 0.90. Nos va a decir que quiere cambiar el tamaño del modelo. Le decimos que sí. Volvemos a ver todo el modelo. Con esta lupita que está con unas flechas. Entonces esto nos va a hacer un zoom hacia afuera. Poniendo todos los elementos que tenemos en nuestro espacio de trabajo. ¿Ven? Entonces todos los elementos que tenemos. Están dentro de nuestra pantalla. Y ahora sí. Esta piecita mide 0.90. ¿Sí? Que es la puerta. Esto ya tiene una medida más real. Que a ver cuánto está. 14.85. Que me parece bueno. Porque está en una medida con punto algo fijo. Entonces a mí me gusta utilizar eso. De que sean 0.85, 0.90. Que tengan medias un poco más exactas. Y con eso ya podemos comenzar. A ver. Ya. Me gusta esto. Está bien. Por ahí estamos bien para empezar. ¿Verdad? Ya tenemos una medida de referencia. Que era esta de la puerta. Para poder escalar todo. Ahora a ver. Quiero revisar cuánto de medida tenemos acá. Tres metros. Sí. Tres metros. 3.05 dice. Pero. Sí. Con tres metros ya me quedaría para este ancho. De nuestra entrada. Nuestro ingreso. Pero. Está bien. Está bien. Las medidas creo que estoy feliz. Con eso ya tenemos una base. Y ya. En base a eso. Valga la redundancia. En base a eso vamos a poder modelar todo lo demás. A ver. ¿Por dónde comenzamos? Estoy pensando que. Bueno. Deberíamos hacer. Las formas básicas. ¿No? Siempre les digo. Hagan las formas básicas. Y luego de ahí empezamos a hacer todos los detalles. Así que vamos a comenzar con las formas básicas. Haciéndonos por afuera o por otro lado. Un rectángulo. En el plano azul. Ahí está. Vamos a volcar esto. Para que sea blanco. Lo agrupamos. Y esto recién vamos a moverlo hacia un costado. Vamos a rotarlo. A donde necesitemos. Así que aquí. Al parecer son como 50 grados. Para rotarlo. Depende de cómo esté su ángulo. Tal vez este ángulo está mejor hacia acá. Ahí. Creo que ya está mucho mejor. Está más recto. Ya. ¿Y por qué les digo que hagan primero el plano. En un lugar aparte. Y recién lo agrupen? Es porque cuando ya. Empezamos a girar. Se nos van a cambiar los ejes. Si es que nosotros. Empezamos a dibujar sobre esto. Digamos. Yo agarro acá. Y empiezo a dibujar. Así. Y luego. Esto yo quiero agruparlo. Vean la caja contenedora del grupo. Que no está. Paralela. A mis líneas. Del plano. Pero en este sí está. Exactamente. Recortado. Y cuando entramos. Podemos mover las piezas. En los ejes diferentes. Bloqueando los ejes. Entonces puedo mover en el eje rojo. Manteniendo este eje. En el eje verde. Y en el eje azul. Que en este. Si yo quisiera mover en esta línea. Bloqueo el eje verde. Y no se mueve en esta línea. Bloqueo el eje rojo. No se mueve en esta línea. Y el eje azul. Me va de vertical. Entonces. Por eso yo les recomiendo. Que cuando comiencen. Haganlo afuera. Háganlo sobre uno de los ejes. No importa el tamaño. La verdad. Porque igual ustedes acá. Ya van a poder modificar esto. Lo único es de que. Como hemos convertido esto a texturas. Necesitamos. Traer los elementos. Como imagen. Porque. Cuando editamos en un grupo. Como ven. Se pierde la textura. Pero. Las imágenes se mantienen fijas. Las imágenes. Aunque estén dentro de un grupo. No se hacen invisibles. Así que. Ahora. Recién. Podemos agarrar. Traer. Vamos a guardar esto. Por si acaso. Eh. Dónde están. Sketchup. Workshops. Club de kayak. Club de kayak. Ahí está. Ahora. Recién. Podemos traer la imagen. Esta imagen. Como imagen. La ponemos acá. Y le podemos dar el tamaño. En relación a nuestro. Eh. A nuestra textura. ¿No? Porque vemos. Esta pieza está como textura. Esta está como textura. Pero esta está como imagen. Así que lo mismo vamos a hacer con esta. Vamos a importar. De nuevo. Ahora aquí ya tenemos todas las escalas bien hechas. Le importamos. Traemos acá. Este lo ponemos arriba. Este lo ponemos abajo. Mira. Y estos dos van a ser nuestros backups. Ahí está. Entonces. Estas son las texturas. Que se pueden editar. Estas son las imágenes. Que no se pueden editar. Si hago doble clic. Eh. Pero. Cuando entra un grupo. Esto ya se mantiene. Entonces puedo rayar. Mi geometría. Viendo la imagen de fondo. Y es muchísimo más fácil. Así que. Si es que necesitan hacer algún plano. O alguna. Algún modelo 3D. En base. A un plano que esté dibujado. Y no tengan tal vez el modelo en AutoCAD. Entonces esta es una de las formas más fáciles. Primero. Traerlos en texturas. Exportarlo. O. Colocarlo todo a medida. Y después recién. Traerlos como imagen. Otra vez. Ya teniendo las medidas exactas. ¿Verdad? Y. Y de ahí ya pueden continuar. Un poco más sencillo. Porque pueden editar las geometrías. Todas las cosas. Sin perder la imagen de fondo. De referencia. Eh. Luis Felipe dice. Segundo análisis del proyecto. ¿Qué plugins se usarán? Yo creo que no vamos a utilizar plugins. La verdad. Acá no vamos a utilizar plugins. Porque. Es un elemento. Bastante simple. Sí. Es un elemento simple. No tiene. No tiene curvas. Normalmente los plugins se utilizan para curvas. Para todo esto. Vamos a poder utilizar tranquilamente. Las herramientas de SketchUp. Y nada más. Y con eso se puede hacer todo. Para esto. Si dicen. No. Ni para esto. Esto no se necesita plugins. Esto se puede hacer. Digamos. Este edificio de atrás. ¿No? Este edificio de atrás. Igual se podría hacer sin plugins. Es fácil. Haces el perfil. Haces push-pull. Y lo intersectas con pequeños cuadrados. Con la herramienta de soledad. Pero para esto. Esto es. La verdad. A mí me parece que solamente con herramientas de SketchUp. Vamos a estar tranquilos. Pero. No sé. A medida que hagamos. Vamos a ver si es que cambia mi idea. O no. Juel Sapan. Le dice. ¿Qué tal Pablo? Saludos. Un poco tarde. Porque. Hoy hay Champions. Ah la madre. Eso no sabía. La verdad. Les digo. Que yo no veo mucho fútbol. No. No es que no me guste. Solo que no le encuentro el sentido. Pero. Bueno. Si es que hay Champions. Ah. Perfecto. Si quieren. Véanle a la Champions. Ya. Entonces. Ahora desde acá. Yo me he sacado una medida. De referencia. De referencia. Con. La misma herramienta de medir. Que antes hemos usado para escalar. Si ustedes colocan encima de una línea. Pueden sacar una línea de referencia. Que está punteada. A la distancia que ustedes quieran. Entonces. Yo necesito una línea de referencia. Que sea en esta intersección. Así que voy a jalar. Desde esta esquina. Para ver. Hasta donde necesito. 31.50. Le voy a poner. Porque 45. Me parece un poco. Y de acá. Quiero ver. Si esto también. Puedo moverlo. Un poco más atrás. 0.10. Ahí está. Ahora si estamos bien. Entonces. Acá. Ya tengo mi primer espacio. Que sería. Esta pieza cuadrada. Luego de acá. Vamos a poder moverlo. Hacia arriba. Hacia donde. Hacia esta esquina. De acá. Y de acá vamos a rotarlo. Esta pieza. Ahí. Quiero ver. Si encaja bien. Está perfecto. Y como no estamos usando. En este momento. Componentes. Vamos a estar tranquilos. De poder mover. Cada uno de estos objetos. Entonces aquí. 10 más. Y de acá. Vamos a bajar. A ver. Cuánto. 4.40. Si. Está bien. Entonces. Ahora si ya tenemos. En cuadrados. Uno. Que sería. El espacio grande. Otro. Este espacio pequeño. Si queremos. Acá también. Podemos ya dividir. Esta parte. Que al parecer. Es la mitad. Pero cuánto está. Porque es. Está de este tamaño. 14.35. Creo que lo podríamos bajar a 30. 14.30. Si. Es mejor. Y en la mitad. Nos va a dar. 7.15. Que me parece una medida mejor. Porque estaba con. 0.8.0. Algo. Entonces no me gusta mucho. Cuando se ponen ahí. Demasiados decimales. Entonces por eso. Me cambia un poco. Juan Gómez. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Bienvenido a la transmisión. Bueno. De vuelta. A la transmisión. Gracias por estar acá. Y vamos a continuar. Haciendo. Este modelito. Bien. Entonces. Estamos comenzando. Con las. Formas. Más básicas. Rectángulos. Luego vamos a ir cortándolos. Igual de acá. Vamos a agarrar. Esta misma pieza. La vamos a copiar. Hasta el final. Vamos a ver. De cuánto. Necesitamos. Nuestro tamaño. Vamos a reducir. 27. Esto. Hasta donde le podemos hacer llegar. A ver. Estoy pensando. Que hasta acá. 4.40. Y desde aquí. Necesitamos. Otro rectángulo. Que podamos usar. Este mismo rectángulo. Igual. Hacia el costado. Y hacia atrás. 20.60. Y de acá. Vamos a hacer. Esta pieza. Hasta acá. 1.70. Eh. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más nos podemos utilizar? Tal vez de aquí. Estoy pensando. Hacerle un rectángulo más. Hasta acá. Mmm. A ver. 15. Así. Le estoy borrando. Todos sus planos. Por si acaso. Para mantenerlo. Solamente en las líneas. Y después. Igual podemos utilizar la herramienta de crear caras. Para que nos creen las caras. Así que. No se preocupen en eso. Yo lo borro. Para tener mayor facilidad. De ver por. Delante o por atrás. Eh. Agustín Cruz. Dice. A los años. Por parte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Agustín? Bienvenido al canal. Bienvenido a la transmisión. Ahí está. A ver. Vamos a borrar. Creo que sí es la intersección. Aquí ya podemos borrar. Es más fácil. Ahí está. Ya. Ahora sí. Ya llegó el momento. De empezar a hacer más piezas. De acá. Vamos a bajar. ¿Cuánto? 3.20. Podemos hacer así. ¿Qué más? Aquí ya es más fácil unir esto. Esto ya tenemos una guía de referencia. Que podemos. Empezar a ponerla mejor por acá. Quiero ver a cuánta distancia está. 10.52. Preferiría que tenga una medida más exacta. Así que vamos a poner aquí. Nuestra guía de 10.50. En vez de que sea 52. Punto algo. Que sea una medida más exacta. Entonces 10.50. Está mejor. Me parece más. Más fino. Ya. Ahora. Vamos a mover esta de acá. Puedo rotarlo un poco. Sí. Por ahí. 33 grados. Aunque. Como está en línea recta con esto. Podríamos usar más bien esta. Algunas de estas piezas. A ver. Vamos a copiar esto afuera. Copio. Y pego en su sitio. Lo voy a agrupar. No, 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 no. No, 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 no. No vamos a poder agrupar así. Tenemos que mover con esta nada más. Ya con esto nos vamos a dar el ángulo. Porque si no vamos a perder los ejes. Y nuestro cuadrado. Del grupo. Que se mantenga limpio. Que ahora sí. Ya vamos a poner esto aquí. Con escala. Con escala. Y aquí vamos a darnos qué medida. Un metro. Y entonces aquí le vamos a poner uno. A ver. Así. Uno M. Entonces esto va a ser de un metro. Sí. Y a qué más. Esto vamos a mandarlo recto. Debería intersectar ahí. Como no intersecta. Tenemos que copiar esto. O esta línea. Tenemos que retrocederla un poco más atrás. Y al parecer. Entonces tendríamos que mover todo esto igual. Un poco hacia atrás. ¿Cuánto voy a mover hacia atrás? Cuatro. Ah, está bien. No es mucho. Ya. Es que quiero que todo se alinee bien. Entonces ahí sí se va a alinear. Se va a alinear esto con esta esquina. Todo va a estar bien. Todo va a estar perfecto. Ya. Ya. Estas dos las voy a meter. Ah, no. Voy a mantenerlas aquí. Así. Y ahí ya tendríamos toda la planta baja. ¿Verdad? Todo esto mismo podemos mandarlo hacia el otro lado. Que sabemos a qué distancia está. Le hemos puesto 90. 90 metros. Entonces todo se sobrepone. Uno sobre el otro. ¿Qué más podemos poner? A ver acá. Aquí ya tenemos la parte de las gradas. Entonces ya teniendo estas piezas. Podemos empezar y hacer las gradas. ¿Cómo estás Hernán? ¿No es bien? Hola, buenas, buenas. ¿Cómo estás Hernán? Bienvenidos aquí. Bienvenido a la transmisión. Hernán siempre está ahí apoyándonos. Alex Narvaez. Alex. Siempre me confunde tu apellido. Pero. ¿Cómo estás Alex? Saludos profe. Álvaro. ¿Cómo estás Alex? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? No sé por qué tu apellido no va a ser el que no puedo decir muy rápido porque me confunde a Narvaez. Narvaez. A veces leo como Narvaez. O algo así. Pero ya, continuamos. Desde acá. Vamos a agarrar. A ver qué distancia podemos poner esto. Sobre esta línea. Lo bueno es que ya tenemos líneas de referencia. Entonces podemos basarnos en todo eso. 11.70. Y de ahí podemos cortar esto. Vamos por acá. Ahí ya tenemos un elemento. Ya. Si es que tienen alguna pieza y quieren agruparla. Como esto. De las gradas. Yo quiero agruparlo. Pero no están bien mis ejes. Como los ejes que tenemos en las otras piezas que están correctos. Pero yo quiero ajustar mis ejes. Entonces entro al grupo. Y utilizo la herramienta de ejes que está en nuestra barra grande de herramientas. Si es que quieren abrir este conjunto grande de herramientas. Se van a la parte de ver. Barra de herramientas. Y aquí pueden poner conjunto grande de herramientas. Y les va a aparecer este conjunto grande que tiene más herramientas de SketchUp. Si es que tampoco. O si es que no quieren entrar también aquí. Hay otra forma que es haciendo clic derecho. Encima de su barra de herramientas. En la parte vacía. Clic derecho. Conjunto grande de herramientas. Es exactamente lo mismo. Que entrar a la barra de herramientas. Hacer clic derecho aquí. Y aquí buscar tus herramientas. Ya. Entonces teniendo esta pieza. Quiero ajustar mis ejes. Así que me voy a la herramienta de ejes. Y voy a colocar primero el eje rojo. Lo dejo el eje verde. Y el eje azul automáticamente se va a ir hacia arriba. Y ahí ya mi caja de contenedor está mucho mejor. ¿Ven? Está más fácil. Y si yo quiero bloquear ejes para moverlo. Es más fácil. Johnny Herrera. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Soy nuevo acá. Bueno. Bienvenido al canal. Muchísimas gracias por estar aquí en el canal. Y espero que disfrutes de este workshop que estamos haciendo el día de hoy. Para hacer un modelado más arquitectónico. A ver. Veamos acá. Aquí tenemos gradas de abajo. Tenemos las gradas de inicio. Las gradas de abajo. Todo esto creo que está. Está casi al mismo nivel. Aquí baja un poco. Tiene algo de inclinación. Aquí está bien. Ya. Esta pieza ya tengo. Así que ya la puedo. Casi, casi, casi que eliminar. A ver. En la parte de arriba. ¿Qué tenemos? Quiero verificar esto. Estoy borrando para ver nada más. Para ver más fácil. Porque como tenemos líneas sobrepuestas. A veces los borro. Empiezo a analizar bien. Y luego las vuelvo a traer con control Z. Así que arriba. ¿Qué es lo que no necesitamos? Ya no necesitamos estas dos. Esto sí. Aquí necesitamos hacer un pequeño corte. 7.80 tal vez. Así. Esta podemos borrarla. Aquí podemos borrar esto. Podría borrar esta línea igual. Y esta línea. Y continuar hasta el final. Ya. ¿Qué más? Acá podemos borrar esta línea. Esto no sé qué es. A ver. Veremos en las imágenes. ¿Qué lado es el que estamos viendo? Esta parte creo que es hacia abajo. A ver. Estamos viendo así. ¿No? Sí. Estas son como gradas. Que vienen hacia abajo. Y lo que quiero ver es. A ver. Estamos viendo así. Sí. 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 Así es ahí. ¿Qué es la parte que quería saber? Ah, este. Justo este costado. Ok. ¿Qué es este costado? Ah, y a este costado viene hacia abajo. Y son gradas. Entonces, toda esta parte ya son gradas hacia abajo. ¿Verdad? Creo que viene en diagonal. Esto no está en el plano o sí. ¿Qué parte están esas gradas? Aquí deberían haber gradas. No hay esas gradas. Ah, porque en estos sectores hay gradas. Estas gradas. Bueno. Pero aquí no están graficadas. O serán estas. Bueno, creo que son estas gradas pequeñas. En la parte del costado. No sé por qué no están graficadas. Pero. Podemos hacerlas. Ya. Acá. Entonces, aquí ya podemos hacernos esta división. Porque acá esto ya va bajando. Esto va inclinado hacia abajo. Y acá vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto y esto. Sí, borramos estas dos. Porque necesitamos otro tipo de tamaño. Un 80 le damos acá. Vamos a arreglarlo así. Y así. ¿Por qué me ha salido esta línea? Dirán. Es porque es perpendicular a esta línea que tenemos. Entonces nos sale de color fucsia o magenta. Cuando estamos seleccionando una línea de abajo como referencia. Y nos sale la perpendicular normalmente automático. O si no su extensión. Entonces cuando quieren extender alguna línea o sacar su perpendicular. Pueden hacer clic encima de la línea que quieren. Ponen su mouse solamente por un momento encima. Y listo. Les va a salir automáticamente las líneas perpendiculares o extensiones. Saludos desde Guatemala. Nos decía Johnny. Saluditos, saluditos. Nos venía a Guatemala y saluditos Johnny. Luis Felipe nos dice. Pablo, ¿en cuál de tus tutoriales explicaste la herramienta Join Push & Pull? No recuerdo. ¿Qué te gustaría saber de Join Push & Pull? No me acuerdo yo tampoco. Pero eso más bien estoy pensando ahora. De que voy a hacer tutoriales de los plugins en específico. Porque necesitamos tener creo de cada plugin su explicación más clara. Para que no se estén comiendo todo el workshop. Cuando no necesitan. Si han visto el workshop y solamente quieren ver. O quieren saber algo en específico. Y no se acuerden. Creo que voy a hacer eso. Voy a hacer algunos tutoriales de plugins en específico. Pero sería mejor Luis Felipe si me dices. Qué herramienta o qué parte del Join Push & Pull te gustaría saber mejor. Esto no me gusta. Esto no me está gustando. Esta línea debería ser paralela a esta. Ahora vamos a borrar esto. Ahí. Ya. Esto voy a copiar hasta acá. A 17.20. A ver. 4.70 le pondré. O sea. Desde acá. Así aquí. A 1.50. Ahora vamos a activar esto de una vez. Es 5.80. Ya. Esta línea me parece mejor. Ahora sí puedo borrar esto. Ya. Ahora sí. Esto puedo copiar acá. Sí. Está muchísimo mejor. Una vez 70. Borramos esto. Y borramos esto. Y borramos esto también. Sí. Así me gusta más. Ya. Desde acá. Ahora también necesitamos hacer la triangulación de. A ver. 7.90. La triangulación de las gradas. Entonces. Estas gradas. Igual ven. Ven que no está saliendo ninguna guía. Que quisiera. Para hacer esta línea. Pero aquí tenemos una línea. Que nos está guiando. Nos puede guiar para hacer esta paralela. ¿Cómo podemos hacer esto? Es. Hacemos el click. Mientras estamos dibujando. Como no nos aparece la línea. Les decía. Ponemos el mouse encima de nuestra línea de referencia. Solamente por un momento. Y ya nos va a aparecer. Y nos aparece la guía. De paralelas. Y también de perpendiculares. Y las extensiones. Igual como les decía. Entonces. Ahora es más fácil agarrar. Y poder extender esta línea. Paralela a la otra. De acá. Vamos a agarrar. Podemos cortar hasta aquí. Y dependiendo del tamaño. También nosotros. Podemos ir cortando. Esta pieza. 6.90. Creo que me parece bien. Vamos a cortar acá. Y aquí necesitamos una perpendicular. ¿Verdad? Así que podemos ver. Cuánto también de tamaño. 9.90 tal vez. Y sacamos una perpendicular. Poniendo nuestro mouse en línea. Que queremos referencia. Esta es la perpendicular. Ahora sí. Tenemos esto. Que podemos nosotros. Igual ir ajustando. Si fuera necesario. Bajar esto un poco más. O mover por el costado. Creo que lo vamos a dejar así. Por ahora. Como triángulo. Y luego vamos a ir cortando. La parte de las gradas. Porque vamos a poder hacer una grada. Y ir multiplicándola hacia abajo. Y lo mismo con estas del costado. ¿Qué más? De acá. Ya podemos completar esto también. Necesitamos. Nuestra línea de referencia. Ahí. Y qué más. A ver. Esto con. Esta línea. Quiero ver si encajan. Encaja correctamente. Entonces. Toda esta parte. Es la parte de arriba. Toda esta parte. Es la parte de abajo. Este espacio. Es para que conecte. La primera grada. Y que suba todo esto. Porque esto está casi embolado. Esto está encima del piso. Entonces no hay problema. Y aquí tenemos pequeñas graditas inferiores. Ahora ya es momento. De empezar a hacer. Todas las subdivisiones. Y todo el detalle. A ver. ¿Cuánto vamos a subir acá? 1.40. Me parece súper. Y 3.60. Vamos a activar esto. Para ver mejor. Esta línea. La ponemos hasta acá. 7 metros. 7 metros para rampa. Me parece excelente. De acá. Podemos bajar esto un poco. Quiero ver cuánto. 30. Está bien. Súper. Qué bien. Qué bien. Ya sabemos esto. Sabemos cuánto va a tener las gradas. Porque cada grada. Está de 30 centímetros. Que bueno. Está bien. Porque las gradas. Para contra huella. Para huella. Deberían ser 30. Para contra huella. Deberían ser 16. O 17. Pero vamos a ir viendo eso. Si es que se ajustan acá igual. Y vemos qué tal nos jala. Vemos qué tal nos aparece. Johnny nos decía. ¿De qué país es usted? Yo soy de la. Diré. Del país de Bolivia. De la ciudad de Cochabamba. Y más bien. Saluditos a las personas que están acá. Si es que son de Bolivia. Pero también si es que son de cualquier lado. De Latinoamérica. O incluso. De cualquier lado. De cualquier lado que sean. Que sean de habla hispana. Igual está bien. Si hablan otro idioma. Igual. Saluditos a todas las personas. Hello. Y John Soto nos dice. Hola, hola. ¿Qué tal el día? Pues hoy. He estado más tranquilo. He estado feliz. He estado mejor. De salud. Así que estoy bien. Sergio Díaz. Dice presente desde Cancún. Profe. Hola. Madre. Presente. Bueno. Pues anotamos en la lista. Que está presente. No, no hay lista. Pero. Muchísimas gracias por estar acá. Ya. Entonces acá estamos viendo que sí. Cada piecita va a ser de 30 centímetros. Porque vemos aquí en la referencia. Que son 30 centímetros. Hasta la segunda grada. Y desde la segunda grada. Va a ser. 30 centímetros. Igual. Entonces cada gradita. Son 30 centímetros. Y. Según la imagen. A ver dónde está. Eh. Aquí estamos. Entonces cada piecita es 30. Este espacio es 30. Entonces todo esto es 60. 60, 60, 60. Eh. Esta altura debe ser algo de 30. Habría que ver cuánto de altura le vamos a dar. Para que llegue hasta el tope. Eh. Eso del tope es lo que quiero ver. Con. Esta pieza. A ver dónde están mis cortes. Y. Mis elevaciones. Lo que no sé es dónde están estos cortes. ¿De dónde han sacado los cortes? A ver. Mmm. Ya. El tamaño regular de una persona. Podemos poner aquí. Un 80. A ver. Voy a. Voy a copiarme esta pieza. Para no estar importando así de nuevo. Voy a explotar esto. Voy a agarrar todo. Lo agrupo. Entro a mi grupo. Y aquí recién lo escalo. Con la herramienta de medir. Esto le voy a poner que es 1.80. ¿Quiere cambiar el tamaño del grupo? Sí. Sí. Ya. Entonces. Si esta persona es 1.80. Todo lo demás debería estar bien. A ver. Quiero ver. Sí. Acá. Esta grada está de 0.17. 0.30. Está súper. Ven. Sí. Normalmente. En sus. En las elevaciones. Las personas que uno coloca. La medida. Regular. O bueno. Sí. Regular. Que está. Como que establecida. O medida. Para todo. Es 1.80. ¿No? Entonces. Es el tamaño de una persona. Normal. Bueno. Normal. Así que. Que las personas pequeñas. No sean normales. Pero 1.80. Es lo regulado. Que están en los libros. Ahí está. Básica. Para que no me digan. Después. Ahí no. Que mira. Me está diciendo. Ahí que. Si eres menos de 1.80. Ya no eres normal. Eres anormal. Pues no. Si me eres menos de 1.80. No importa. A ver. 16. Creo que puede funcionar igual. Con 16. Me parece bien. 16. Creo que es una buena medida. Para las gradas. A ver. Y el ángulo. Hasta donde nos llega. Acá arriba. 4. 4. 10. Habría que ver. Si encajamos todo eso bien. Johnny. Nos decían saluditos. Hasta Bolivia. Entonces. Espero que muchísimas gracias. Saluditos. Ahí entonces. Igual para ti. Johnny. A ver. Vamos a borrar esto. Ya. Esto. Tenemos que bajarlo. 60 centímetros. Y la rampa va a ir 60 centímetros. Hacia abajo. ¿Qué más? Es que estoy viendo qué piezas necesitamos hacerlas. Que estén dibujadas. Y después las destruimos. Y acá. 1.50. Vamos a darle este espacio. Y de aquí igual. 1.50. Así. Esta rampa. Igual supongo. 7 metros. 7.50. Y de aquí. Como tenemos 30 y 30. Vamos a poner el 0.60. Ah no. Es más. 35 debe ser. No. Debería ser 0.60. Tal vez es la imagen. Nada más. Que nos está. Buggeando la vista. A ver. Así. Ah. Estábamos rayando en el eje azul. De aquí. Estoy pensando. A ver. Voy a hacerme una línea recta. Y voy a ver cuánto de ángulo. 55. Tenemos alguna línea. Creo que con esta podríamos basarnos. Igual de donde estén rayando. Ustedes pueden poner sumados encima. Y les va a guiar con eso. A ver. Yo puedo agarrar esta línea. Epa. A ver. ¿Por qué no me está queriendo guiar? Ahí está. Ah. Es que es en otro ángulo. A ver. Voy a. Ya estoy pensando. Que debería ser esto. 45 grados. 60 grados. 45. Sí. Con 45. Estoy más feliz. Y aquí cortamos a la mitad. De aquí igual entonces 60. Subimos. 5.65. Entonces 5.05. Porque vamos a restar los 60. Y vamos a exponer. Aquí tenemos una guía. De esto. Está súper. A ver cuánto de distancia. Así. Ahí está mejor. Ya. Lo que estoy pensando es agarrar estas. Y darle una equidistancia. Con la herramienta equidistancia. Hace el punto medio. Para estar rayándome. En vez de estar rayando este. Más fácil. Ya. A ver qué más necesitamos aquí. Creo que no necesitamos nada más. Ahora es momento ya de unir todas las piezas. En la parte de abajo. Vamos a unir todo esto. Vamos a agarrar estas dos secciones. Estas tres secciones. Cuatro. Sí. Creo que todo de una vez. Vamos a agarrar todo. Vamos a agruparlo. Vamos a agarrar todo. Vamos a agruparlo. Y dentro del grupo. Recién vamos a explotar. Todas estas piezas. Para tener cada una de estas líneas sueltas. Ahora sí. Podemos unir esto acá. Podemos borrar. Podemos borrar también esto. 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 Ya. Muy bien. Ah. Desde acá nos faltaba esta pieza. 3.45. Acá vamos a darnos un ángulo. 1.45. Me parece muy bueno. Ahí podemos borrar esto. Si quieren. Podemos activar esta. Vista de rayos X. A veces. Bueno a veces. Depende. Como quieran ver. Profe. ¿Es usted arquitecto? De ser así. ¿Trabaja en toda la parte de visualización? ¿O a qué se dedica? Yo sí soy arquitecto. Pero en este momento. Estoy más que todo. Como graficador. He estado haciendo algunos trabajos. Más que. Visualización arquitectónica. Entonces me dan algunos diseños. Y yo esos diseños. Los tengo que transformar. A un modelo 3D. A ver. Tengo un. Trabajo. Nuevo. A ver. ¿Dónde? Aquí está. Había unos trabajos que estaba haciendo en Fiverr. La página Fiverr. Que. Me mandaban ciertas cosas. Y yo tenía que modelarlas. Entonces me daban algunas referencias. A ver. ¿Dónde está? Scenery Bubble. Previous. No. Sí. Digamos. Me mandaban esto. ¿No? Que era. Su espacio. El espacio que tienen. Que quieren remodelar. O que quieren que haga modelo 3D. El plano. Y cómo se los tengo que remodelar. Y qué necesitan. Y en base a eso. Yo hago todo el modelo. Todo el diseño. Si es que se necesita diseño. O el diseño. Interior. O. De todo el ambiente. O si no. A ver. El otro. Aquí están. Videos. Entonces. O si no. Animaciones. A ver. A ver. A ver. O animaciones de espacios. Entonces todo este espacio. Simplemente me han pasado como imágenes de referencia. Que yo he tenido que modelar en 3D. Para hacer todo esto. Porque están. De 5 en 5 segundos. Entonces. Modelar todo este espacio. Y darle. Un toque distinto. Entonces. En eso estoy más que todo. En graficación. Me dan las ideas. Y digo. Hago estas ideas. En realidad. O en 3D. Y luego ellos ya pueden vender a los clientes. Lo que. Esa es su idea. ¿No? Porque en realidad. Es sus ideas. O sus esquemas. Yo solo los traigo un poco más a la realidad. Ya. Ahora sí. Ya estamos todo esto lleno. Ahora sí. Vamos a agarrar. Y rellenarlos con la herramienta de crear caras. Si es que no tienen esta herramienta. Pues. Esta herramienta está compartida para ustedes. En el canal de Discord. El canal de Discord está abajo. En el título. En la parte de abajo. De aquí. De la transmisión. Ahí está. Todo lo que es. Discord. Y pueden unirse al canal de Discord. Y ahí en el canal de Discord. Ustedes pueden encontrar el link para plugins y recursos. Y de ahí por poder descargar crear caras. O make face. Make faces. De forma gratuita. Porque este plugin ya se ha vuelto de pago. Pero el plugin que nosotros tenemos. Es un plugin un poco. Bueno. Más el antiguo. Antes de que sea de pago. Tenemos el plugin. Y ese es el que yo estoy usando. Y esta es la versión 2021. Yo tengo la versión Pro. Que es. Bueno. De pago. Hay que pagar esto. Como. Por 12 meses. Y como ven. He instalado tranquilamente. Y no tiene ningún tipo de bugs. Ni nada. Así que. Todo bien. Ya. Todo esto. Vamos a explotarlo igual. Aquí. Esto por ahora lo voy a borrar. Y aquí también. Solamente necesito las bases. Esto también. Creo por ahí. Por ahora. Ahora sí. Vamos a agarrar. Vamos a rellenar. Invertir. Y listo. Y allá tenemos entonces. Ahora sí. Las dos piezas. Acá no estoy haciendo las gradas todavía. O las separaciones de esto de las gradas. Como he hecho acá. Porque prefiero hacer esto como componentes. Y esos componentes. Ir moviéndolos. Y multiplicándolos en varias piezas. Sí. No necesitamos mucho más. Es que por eso les digo. Esta pieza no va a ser tan complicada. Va a ser un poco más fácil. Ya. De aquí a acá. No. Mejor no. Mejor comenzaremos con las gradas. Las gradas nos van a. Nos van a definir. Las alturas. Eso sí. Porque hay algunas piezas. Creo que bajan. Como esto. Este sector. Creo que este sector. Es donde empieza a bajar. De este lado. Empieza a bajar. Así este. Es como que inclinado. Un pelo. No mucho. Creo que algo. 30 centímetros. Es 60. ¿Qué nos decía Juan Gómez? Genial. Yo este año me gradué también. Y me gustaría especializarme. En esa parte. Pues sí. Depende de lo que uno quiera hacer. A mí me gusta hacer esto. De modelado 3D. Yo me puedo perder. Todo el día. Así que haciendo esto. A veces me relajo. Incluso haciendo modelado 3D. Porque es lo que me gusta. Así que si es que te gusta hacer modelado 3D. Pues métete. Métete. Métete con todo. Ahora es lo que te gusta en realidad. Si te gusta otra cosa. También dale. Y aquí vamos a llamar esto. Grada. Grada corta. Grada corta. Ahí está. Le estamos haciendo esto un componente. Para poder colocarlo acá. Y aquí recién le vamos a dar la medida. Entonces esta medida yo quiero que sea. A ver. Vamos a agarrar esta pieza. Voy a escalarla. Y le voy a decir que esto sea 0.30 metros. O si quiero le puedo poner 30cm. 30 centímetros. Entonces me voy a escalar esto a 30 centímetros. Quiero verlo mejor. A 30 centímetros. De ancho. A ver qué tamaño de ancho podemos hacerle. 90 me parece una buena medida creo. Entonces esto igual podemos escalarlo. 0.90 metros. Listo. Entonces tenemos nuestra grada de 0.90 por 0.30. ¿Cuánto le vamos a dar? 16. Me parece una buena medida de alto. De contrahuella. Entonces tenemos huella, contrahuella. Y esta pieza ya podemos ir copiándola. Pero necesitamos copiarla una grada después. Esta que es aquí. Esta viene la grada de abajo. Y desde aquí recién sube. Entonces ya teniendo una. Vamos a agarrar desde abajo. Ya tenemos una referencia de distancias y altura. Entonces yo puedo agarrar cualquier referencia. La de abajo, la de arriba, de cualquier lado. Entonces yo voy a agarrar de esta esquina. A esta esquina. Entonces eso me está diciendo una distancia de grada. Con las alturas. Aquí puedo poner una copia. Y esto recién puedo poner X. ¿Cuántas gradas? Unas 8 gradas. X 8. X 12. Tal vez X 12. Y borramos lo que no se necesita. Esta no se necesita. Sí, ahí. Entonces lo que he hecho es hacer una copia. Para tener la referencia de distancias y altura. Y desde ahí recién he copiado esta pieza. A esta distancia. Ha salido todo el demás. A ver, les voy a mostrar de nuevo. Si es que quieren ver. Primero hago esta copia a una altura y una distancia predeterminada. Que es 30 más y 16 de altura. Y desde aquí voy a copiar esto de esquina a esquina. Porque este es el inicio y este es el inicio de la otra. Y aquí pongo X. ¿Cuántas piezas? Vamos a poner 11. Entonces va a replicar la misma acción 11 veces. Y en total vamos a tener. ¿Cuántas gradas? 13 componentes sólidos. 13 gradas. Entonces 13 gradas acá. Y ahora sí necesitamos hacer todas estas otras gradas. Para estas otras gradas podemos usar la misma pieza. A ver, vamos a primero ordenar todo bien. Aquí ponemos esto 0.30 más lejos. Ahí. Sí, está mucho mejor. Y acá vamos a mover esto. A ver, vamos a copiar esta misma grada. La vamos a poner atrás. Y vamos a volverla única. ¿Ok? Entonces al volverla única no vamos a modificar todas las otras gradas. Aquí recién puedo escalar. Todo esto. Voy a escalarlo hasta el final. Para tener mejor mi referencia. Y desde aquí entonces ahora sí necesitamos poner esto un poco más alto. A ver, ahí está. Así. Entonces esta pieza va a ser así, ¿no? Llega de aquí, sube. Y ahora necesitamos que esto igual venga por acá. Esto ya va a ser más fácil. X11. X12. Ahí está. Ya tenemos las gradas inferiores. Las gradas superiores. Esto va a ser más grande porque estos son 60. Pero tienes esta pieza, ¿no? Que se inclina por ahí. Ahora sí, ¿qué necesitamos también? Necesitamos esta pieza para recortar a las demás. Vamos a copiar esto fuera del grupo. O sea, copio. O bueno, me salgo del grupo. Y pego en su sitio para tenerlo en la parte externa sin que modifique nada. Ahora sí voy a mover esto acá. Voy a agruparlo. Reviso que sea grupo sólido. Perfecto. Voy a extruir un poco más acá. Y voy a cambiar algo. Voy a hacer que esto más bien esté a la inversa. ¿Ya? Necesitamos una guía porque si no, no tenemos algo de referencia. Ahí. Ahí. Entonces estoy seleccionando la inversa. ¿Por qué? Porque necesito hacerme un elemento que recorte a los otros. A estos otros. Todos estos. Si yo quisiera los puedo agrupar. Entro al grupo, los exploto. Porque estos cada uno va a ser individual. Nada es un componente. Entonces necesitamos hacer todo esto como una pieza. A ver, quiero ver si está sólido. No, no va a estar sólido. Ah, ya me olvidé. Ya me acuerdo de ir. Sí, vamos a tener que cortar con esto todas las demás. Aquí necesitamos mover un poco más. Y tal vez más abajo. Así. Ya. Ahora se van a dar cuenta por qué estoy haciendo esto del modelado con grupos o con sólidos. Vamos a guardar. Y es para esto. Entonces acá lo que voy a hacer es recortar cada una de estas piezas a la medida que necesitamos. O al ángulo que necesitamos sin estar cortando manualmente uno a uno. Vamos a cortar con la herramienta de sólidos que es una herramienta de SketchUp. Y aquí vamos a utilizar la herramienta de recortar. Porque si utilizamos la de sustraer este elemento se nos va a borrar. ¿Verdad? Entonces vamos a utilizar la de recortar porque necesitamos mantener este nuestro elemento base. Y podemos recortar. Uno, dos, 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 dos. Ahí está. Borramos. Ahí está. Cada elemento recortado. Aquí si quieren pueden entrar y orientar cada una de estas. Y lo único que ha hecho es que cada uno de estos elementos también sea un grupo. Ya no sea un componente. Porque estábamos trabajando con componentes pero ahora estamos trabajando con grupos. Orientar. Yo lo que hubiera preferido pero era darle materiales a esto antes de hacer el corte. Pero bueno para mostrarles cómo funciona es mejor así. Ya aquí ya tenemos la altura de este lado. Quisiera revisar cómo está en la base. Esto es ¿no? Entonces aquí tenemos una pieza lateral. Que cubre todo esto o tiene la estructura. Sí, son estas. Esta pieza. Entonces tenemos una base. Tenemos una pieza lateral. Que cubre todo. Luis Felipe nos decía ¿cómo te encuentro en Fiverr? A ver en Fiverr. No me acuerdo si estaba aquí o no. A ver dónde estoy. Fiverr, Fiverr, Fiverr. Fining. Es que ya no hago tantos trabajos en Fiverr. Antes hacía más. Ha habido unos dos, tres meses que he estado haciendo continuamente. Pero luego ya. Ya lo he pausado un poco. Porque bueno teníamos que hacer más transmisiones en vivo. Entonces al hacer transmisiones ya no podía hacer ciertos trabajos. Hay por Fiverr. Y además tenía otro trabajo luego que me salí acá. Presencial. Ah, no sé por qué no entra mi Outlook. Ok. A ver. No sé por qué está colgando mi Outlook. A ver, voy a ver por mi celular. Deja un segundito que estoy cambiando algunas cosas. Bueno, le quiero mostrar ahí el Fiverr. ¿Con qué estoy en Fiverr? Se me pide correos de verificación. Ya, pero... Bueno, ya tenemos la altura. Es lo bueno. Aquí ya tenemos la altura. No me llega el correo. Eh, ya animo. Debo estar como Pablo PCB. Sí, creo que estoy como Pablo PCB. En Fiverr estoy como Pablo PCB. En cualquier lado creo que estoy como Pablo PCB. Pero está bien. Me sirve. Ya, ahora sí tenemos esta otra pieza. Ya, continuamos, 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 continuamos. Voy a borrar las piezas que no necesitamos. Que son... Esta. Esta. Sí, todo esto es un sector que necesitamos cortarlo acá igual. Desde esta esquina. A ver, 8.80. Ahí. Ah, no, tenemos esta línea de referencia. Ahí está. Y esto igual nos vamos a dar una distancia. 230 creo. X5. Aquí podemos hacer la misma. Aunque creo que lo mejor va a ser mover hasta el final. A ver, copiamos hasta el final y dividimos entre cuánto. Uno, dos. Entre cinco espacios. Entre cinco. Y mejor. Nos da una mejor división. Sí, está muchísimo mejor. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Toda esta pieza. Ahora vamos a rellenarla de nuevo. Borramos esto. Ya. Todo esto. Necesitamos copiarlo fuera del grupo. Así que lo pego fuera del grupo. Lo subo hasta el final. Que es el tope. Aquí recién voy a agruparlo. Y le voy a dar unos buenos ejes. Porque necesitamos siempre unos buenos ejes. Eje rojo. Eje verde. Y listo. El eje azul es automático. Que así siempre. Ya, aquí cuánto vamos a darle de grosor. Dieciséis igual. Por ahí. Y ahora sí. Esto podemos bajarlo. A ver, estoy pensando que podríamos agrupar cada uno de estos. Sí, creo que lo mejor va a ser agrupar cada uno de estos. Ahora sí, bajamos. A ver, agarramos todas estas piezas. Las bajamos. Aquí. Voy a poner dieciséis a todas. Hay varias formas de hacer todo esto, ¿no? Esto también lo hubiera podido hacer con el... Con el de cortar, como ha hecho en el otro. Pero en el otro ya teníamos que medir las gradas. Teníamos que medir todo mejor. Entonces por eso he decidido aquí utilizar la herramienta de sólidos. Y en este solamente utilizar así. Esta figura. Aquí yo estoy pensando que esto es dieciséis cada uno. ¿Qué debería ser? A mi pensamiento. Debería ser así. A ver, quiero ver acá. ¿Cuál tendríamos? Creo que no tenemos... Ah, aquí tenemos. Sí, esto baja. Baja en diagonal. Entonces está bien. Estamos bien. Estamos en buen camino. Estamos en buen camino. Vean si baja en diagonal. Está bien. Yo, profesor, dice Aníbal. ¿Cómo estás, Aníbal? ¿Me puede considerar en la asistencia? Claro que sí. El presente ya está anotado. Sí. Está bien. La altura estoy... Está quedando corta. Me parece muy corta. Ocho. Me parece muy pequeño ese de ocho. Estoy pensando que tal vez esto era diecisiete de las alturas. Y si era diecisiete, tendríamos que cambiar cada una de estas. A ver si... Si esto es... ¿Cuánto? Dos metros veinticuatro. No, es muy pequeño. Con diecisiete nos aumentaría si... ¿Cuánto casi metro? A ver si es un centro... No, no, no. No es un metro que estoy hablando. A ver, vamos a probar este. Cero uno. Quiero... Quiero revisar hasta dónde nos va a llevar. A ver. A ver, este sería el tope. Dos treinta y siete. Dos treinta y siete me parece más viable. Creo que sí. Vamos a cambiarle... Ah. Un centímetro más. No, como es un 0.01 aquí. ¿Saben qué? Vamos a agarrar todo esto. No sé si tengo aquí DropGC. Creo que no tengo DropGC. No tengo DropGC en este. ¿Por qué no tengo DropGC? A ver, vamos a descargar. Sketch... No. DropGC, por si acaso, es un excelente plugin. Que a mí me gusta. Es que sí, estoy pensando. Uno, hacer como dice Luis Felipe. Que podría escalar todo con... Escalar la referencia. Aquí. Y poner todo así. Pero creo que algunas piezas no va a escalar bien. Tenemos algunas en la final, sí. Pero en la parte del medio, no. En la parte de inicio tampoco, tal vez tanto. Bueno, poniéndola ahí, sí. Ah, creo que es más fácil. Sí. Todo mide 17. Sí, estamos bien. Gracias a Luis Felipe. Creo que sí. Estaba perdido en el tiempo ahí. Muchísimo más fácil. Escalábamos en la parte de arriba, en la parte de abajo y listo. Ya está. Hechísimos. Sí, en vez de estar haciendo DropGC y demás. Ya, esto. A ver, hasta aquí. Sí, como esto tenemos todas las alturas lo mismo, igual. No sé por qué estoy agarrando un puntito más abajo. Espero que todo esté bien aquí, primero. Así. Ahora seleccionamos las tres. Entonces, escalamos como referencia con esto. No, esto. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis grados. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hasta aquí. Creo que me he equivocado. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí también. Ya, cero, diecisiete. Ahora sí está todo mejor. Dos, veintiuno. Eh, está mejor. Ya, con esto me siento más tranquilo. A ver. Ahora sí. Toda esta pieza. Ya, aquí. Vamos a ver si todo esto podemos hacerlo más rápido. Tenemos gradas acá, ¿no? Sí. Ya, vamos a ver cuántas están nuestras gradas. Nueve, noventa. En relación a esta. Aquí. Cero, sesenta. Desde los treinta. Eh, perfecto. Desde los treinta. Ahí. Sí, creo que está todo aquí. Eh, ¿qué dice? En el corte, ¿cuánto marca el pie derecho? La contra huella, creo que marcaba 16. Es que esto es lo que he visto acá. Que aquí estaba 16. Pero como las líneas están muy borrosas, estaría probando. A ver, voy a probar con esto. Normalmente cuando las líneas de esos dibujos se ven borrosas, aunque lo tengan en alta calidad, puede ser por esta opción. Aquí en preferencias. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí están. OpenGL. Usar tamaño de textura máximo. Esto lo que sí va a causar, pero es de que su... Aquí está la advertencia. De que la velocidad del modelado, del sketchup, va a variar. Entonces aquí les dice, si no dispones de una tarjeta gráfica muy potente, es mejor que no utilices este ajuste. Eso es continuar, sí. Entonces aquí ya va a cambiar un poco el detalle. Y aquí ya podemos ver un poco mejor nuestra grada. Creo que sí está de 17. ¿Ven? Sí estaba de 17. Sí. 17 por 0.30. Y 0.17. 0.30. Vean, estaba... Estábamos bien, era 17. Era 17. Pero esto ya viéndolo con mejor resolución en la imagen. Vamos a bajar la resolución porque si no se nos va a poner lento. A mí no me gusta usar esto del máximo tamaño. Porque ahora podemos usar las referencias que tenemos. Ya, a ver. Ahora sí. Acá. Esto va a ser un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque podemos agrupar cada una de estas piezas. En sus elementos diferentes. Yo voy a ir agrupando sueltos así. Sin los ejes buenos. Y dentro de esto recién les voy a dar los ejes correctos. Aquí vamos a darle este eje. Este eje. Aunque tal vez debería haber hecho un... Un grupito. Sí. Creo que mejor es... Para no estar haciendo eje a todo. Vamos a agarrar toda esta pieza. Vamos a agruparla. Aquí le voy a dar un eje. Dentro de este grupo. Dentro de este grupo. Voy a dar mi eje. Y ahora recién... Ya teniendo este eje. Recién puedo agrupar cada una de las piezas. Más fácil. Y ya con sus ejes correctos van a ser todas. A ver si tenemos todo en el eje correcto. Esto ya puedo explotarlo. A ver cada una de estas piezas. Y está mejor. Súper. Ya. Esto. Esto le vamos a dar 0.17. Esto igual. Ya vamos a quitar esta parte. 0.17. Todo lo estoy dando al tamaño que... Yo sé que es una grada. Ahora después de haberle dado todo al mismo tamaño. O a la misma altura. Recién lo voy a ir elevando. Entonces esto... Vamos a elevarlo un poco acá. Esto vamos a elevarlo un poco acá. Y desde aquí ya puedo darle un poco más de grosor. O altura. Si es que necesito. Estoy pensando que le voy a dar todo este grosor. O este ancho. De una vez. Ya. Ahora desde acá... Voy a subir esta pieza. Y aquí lo que quisiera saber es esto. De cuánto de espesor vamos a tener abajo. Para eso tenemos nuestra referencia gráfica. A ver dónde está la rampa. Aquí está la rampa. Ven y aquí abajo tenemos un espacio mucho más grande. Entonces lo que estoy pensando es de que esto... Debería estar hacia adentro. O hacia abajo. Como que... Le pondremos 0.50. Porque como va a estar flotando. Le pondremos 0.50. Voy a... Hacer así la extrusión. Y ahora a esto también. A ver vamos a... Creo que ya es momento de bajar esto un poco más. Toda esta pieza la voy a copiar nada más hacia abajo. 15. O bueno 50. Esto lo voy a alinear aquí. Perfecto. Y voy a alinear las esquinas. Uno de las esquinas. Muchas veces me preguntan cómo hago esto para ver independientemente cada grupo mientras estoy editando. Es con la herramienta de ver, edición de componentes, ocultar el resto del modelo. Esto para mí es control H. Pero aquí viene el pequeño detalle. Esta opción de ocultar resto del modelo solo aparece si estás seleccionando alguna pieza. Entonces si estás seleccionando esto recién va a aparecer estilo edición de componentes, ocultar resto del modelo. Si no estás seleccionando nada, tal vez no te aparezca esta opción. Porque eso estábamos viendo. Había una opción en especial, creo que no salía. Ah no, era de soldar aristas. Si el de soldar aristas no funciona eso. Soldar aristas. Esto era soldar aristas. Hay algunos elementos que solo te salen cuando estás seleccionando piezas. Este de soldar aristas no sale acá porque estamos seleccionando aristas. Pero cuando no seleccionamos nada, no existe nada seleccionando, no existe esa opción. Entonces cuando le quieren dar su tecla rápida, aquí en ventana, preferencias, métodos arriviados. Aquí es soldar. No nos aparece soldar. ¿Por qué? Porque no existe eso mientras no estemos seleccionando algo. Cuando ya estamos seleccionando y esto está activo. Ahora sí nos vamos a preferencias. Soldar ya nos aparece. La herramienta de soldar aristas. Entonces, bueno, si es que quieren elegir algunas herramientas, sí tienen que tener algo seleccionado para que les salgan las herramientas extra. Pero acá yo le pongo esto, ¿no? Ver, edición de componentes, mostrar o ocultar el resto del modelo. Esto lo que permite es poder individualizar cada una de las piezas para editarlas más fácil. Ya, desde aquí vamos a continuar ya toda esta pieza. Vamos a ponerla acá. Vamos a extruirla hacia abajo. Y vamos a extruirlo. Quiero ver eso. ¿Dónde está nuestra fotito? Ah, está al mismo nivel. Parece que estaba diferente. Pero está al mismo nivel. Ya, ahora sí. Este sector. Vamos a agruparlo, ¿ya? Ahí. Hemos puesto al revés. ¿Cómo hemos puesto el rojo aquí y el verde aquí? El eje verde vertical. Se nos ha puesto abajo. Así que es esta más. Tengo que poner rojo y verde. Ahora sí está bien. El eje azul está hacia arriba. Johnny Herrera nos dice, Todas las tardes transmites, profi. No, los días lunes, miércoles y viernes transmitimos por acá, por Facebook. Los días jueves y martes. Dile, martes y jueves. Por Twitch. Por Twitch barra Pablo PCB. Y los fines de semana hacemos transmisiones de videojuegos. Pero sí, todos los días transmitimos. Al final me estoy dando cuenta que todos los días transmitimos. Solo que por diferentes plataformas y diferentes cosas. Pero sí transmitimos todos los días. Tomás Porras de Soldar Aristas solo está disponible en SketchUp 21, ¿no? En el SketchUp 2020 también hay. Pero creo que... Bueno, en el 2021 ya está obligado. Pero en el 2020 desde una versión parchada del 2020 hay. Así que no es exclusivo así del 2020-20. No. Digamos si es 2020.5.3. Creo que recién está activa esa opcióncita. Ahora sí vamos a agrupar esto. Ya. Vamos a agrupar toda esta pieza. Vamos a darle el eje. Correcto. Todo bien. Todo correcto. Y yo que me alegro. Ahí está. Y ahora recién podemos agrupar cada una de estas. Porque ya tienen los ejes correctos. Tú también. Y a esta nada más le vamos a dar su propio eje. Ahora sí puedo explotar todo el grupo. Y ya puedo darme mis medidas más concretas. Ah, estas dos eran una. Voy a copiar una dentro de la otra. Con copiar y pegar en su sitio. Para mí es igual. Pegar en su sitio. Está con Ctrl-Shift-V. Ctrl-V es para pegar. Como Ctrl-C, Ctrl-V normal. Pero Ctrl-Shift-V es para pegar en su mismo sitio. Entonces cuando cortas algo. Pegas en su mismo lugar. En el mismo eje. En el mismo punto de tu espacio de trabajo. Ya. Ahora sí. Podemos darle esto. 0.17. Aquí igual. Aquí igual. Aquí igual. Aquí igual. Esto como es rampa. A ver. Veremos mejor. Primero. Esto aquí. Esto sube. Esto sube aquí. Esto debería mantenerse al mismo tamaño. A ver. Aquí tenemos dos gradas. Este lado ya hemos hecho. Este lado es el que nos falta. Pero vean aquí. Tenemos partes extra. Aquí tenemos tres gradas. Bueno. Estas están en las gradas. ¿No? Que decían. Aunque parece rampa. Más que gradas. Aquí tenemos otras gradas extra. Esto no está en el diseño. En la. En el plano. O está. Y no. Fijó. No creo. No. Debería haber gradas acá. Aquí. Un costado. Nos están timando. Debería haber unas gradas extra. Aquí. Estas gradas. Están. puestas de más. Ya. Pero sí. Sin renegar. Quería ver si esto está a la misma altura. Si está al mismo tamaño. Sí. Está a la misma altura. Timados. Timados. Embarajustados. A ver. Vamos a poner esto. Hasta aquí abajo. Le daremos hasta ahí abajo. Entonces copio todo esto. Opa. Hasta dónde copió. Voy a copiar todo esto aquí. Esta línea. La voy a subir en el eje vertical. Aíslo. Uno las esquinas. Oriento caras. Y para todo esto. Existe MasterCard. Ahí está mejor. Así. Esta pieza. También tiene que tener. Yo creo que este grosor. O tal vez la mitad. Aunque esto. Esto yo pienso que debería tener. Todo el mismo grosor. Porque es. El inicio de la grada. Y las gradas siempre necesitan. Como que una buena resistencia. Ya. Ahí. Todo esto. Vamos a darle igual. Este grosor. Esto igual. Sí. Estamos haciendo solo el. Solo el volumen. A ver. Ahora sí. Todo esto. Y todo esto. Quiero revisar. Si esta parte. Se va a encajar. Con esta otra. Creo que acá. A ver. No sé si tenemos una vista. ¿Sí? Porque esta me parece timada. Parece que esto fuera más alto. Esto fuera así. Más. Más elevado. Vamos a ir aquí. Le ponemos unos 3 metros. Y hacemos que esto sea hasta ahí. Creo que esto me parece más legal. Solo que cambian las alturas de estas gradas. 25 centímetros. Esto es mucho. 25 centímetros. Demasiado para una contrabuella. Y aquí incluso esto no se ha cambiado. Si no es demasiado. Aunque habría que ver. Habría que ver. Porque la cantidad de gradas. No sé si hemos contado. Deberíamos haber contado. Ah no. Pero esta. A ver. 25. Es esta. Y esta es. No. Esta es 25. Pero no debería ser. Debería ser hasta la mitad. Sí. ¿Por qué le he hecho del mismo tamaño? 13. Sí. Está bien. Tal vez es un poco más. Ah. Sí. Nos hemos equivocado en esa parte. Nos equivocamos ahí. Nos equivocamos ahí amiguitos. Hemos. Hemos hecho un pequeño error en ese lado. A ver. ¿Qué nos decía? Ese sector. No estará más abajo. Puede ser. ¿No? A ver. Esto. Los dos tienen que llegar. Estas dos piezas. Tienen que llegar al mismo lugar. Primero. Estas dos. A este mismo lugar. A ver. Quiero ver esto. Sí. Las dos llegan a la misma. Las dos rampas llegan al mismo lugar. Al mismo sitio. Este viene más abajo. Eso sí. Como dices. Esto viene un poco más abajo. Pero no es tanto tampoco. Es casi como a esta altura. Es el ancho. Todo este ancho. Que me parece que fuera unos. 50 centímetros. O sea 60. Sí. Todo este borde parece que fuera 60 centímetros. Porque a ver. Son placas. ¿Cuántas placas tenemos? A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Cada placa aproximadamente unos 10. Sí. 50 centímetros. 50 yo creo que mide esto. El ancho. Este espesor. Y como dice. Este lado está más alto que este otro. Pero esto. En esto nos hemos equivocado. Cada una de estas es 15. Pero esta mide 30. O. Lo que debería ser. Sí. Si son 16. 32. Debería ser. ¿No? Sí. Entonces nosotros estamos poniendo como 13. En este momento. Me parece. Está bien. Igual. Tal vez incluso debería ser más alto. Quiero revisar. ¿Dónde estamos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11. Estábamos bien con las 11 gradas. Solo esto. En eso no se vamos a confundir. Son 15. 16 centímetros esto. Sí. Voy a hacer de nuevo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Esto podemos hacerlo rápido. Vamos a escalarlo. 16 centímetros. Vamos a escalar. 0.30 metros. 16 por 30. Por 0.90. Ok. Está bien. A ver, voy a borrar todas estas. Entonces, de acá. A ver, desde aquí. Esta es la base. Este. ¿Dónde está? Figurita. Ya. Entonces tenemos una gradita. ¿Qué va a ser esta grada? Sí. Ya. Desde aquí. Esto. Y sube otros 15. Bueno, que otros 16 más que no habíamos visto. Y viene 30 hacia el fondo. Ahora sí está bien. A ver. Zip, 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 zip. Ya. Y aquí abajo tenemos. Vamos a hacer mejor de una vez. Esto que son 30. Y vamos a ponerlo hasta el final. Entonces, esto viene así. Para que sea una grada de 16, 16, 16, 16, 16. Ya. Esto estamos trabajando como componentes. Entonces, vamos a agarrar. Y vamos a ponerlo así. X11. Ahí. Ahora recién estamos bien. Esta altura que tiene que ser 16. Vamos a ponerle 16. Así me da el éxito. Sí, en esa parte nos hemos confundido horriblemente. A ver acá. 16, muy bien. Ya está todo mejor. Ahí. Ahora recién esto. Le podemos dar el grosor que se necesita. Que es este. Y vamos a agarrar. ¿Dónde está el planito? Este plano no necesitamos. Ah, no. Este espacio. Está bien. Esto copiamos. Pegamos en su sitio. Extruimos. Nos ponemos una guía. Así. De acá a extremos más atrás. Más acá. ¿Cuánto? 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 90. ¿Cuánto? Ya vamos a guardar. Ahora sí ya podemos cortar esto mucho más fácil. Vamos a agarrar y cortar. Tum, 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 tum. Epa. Ah, está sobre el grupo. Aquí está. Ahora sí podemos recordar. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Así explotarlas y ya tenerlas así. Más fácil. Y ahí recién voy a poder moverlas. Orientarlas. Aunque todo está más bien. Invertimos la orientación. ¿Por qué esto estaba así? No entiendo. Algún sitio extraño acá. Ah, esta parte. ¿Ven? Esto no está igual en los planos. Aquí hay toda una sección extra. Aquí hay toda una sección extra. Pero en el plano no hay esa parte. En el plano es esto. Donde llegas es exactamente en el punto. De la grada. Debería haber un espacio extra por aquí atrás. Y por este costón. Que al final de cuentas ya. Mi modo. Esto debería estar más acá. Sí, está bien. Vamos a copiar esto un poco más al borde. Ajá. Ajá. Ya. Creo que ahí está mejor. Ahí, ahí. Ahí ya podemos llegar más al límite. ¿Qué necesitamos? Y aquí no vamos a cortar esta pieza. ¿Saben qué? Voy a recortar esto. Vamos a recortar todo esto. Control-Z, control-Z, control-Z. Ahí. Pego en su sitio. Listo. Todo nuestro avance sigue vivo. ¿Qué? ¿Por qué esto ya no está común? Ah, porque está adentro del grupo. Ahora ya está. Ya, al fin. Dios mío. Al fin, al fin. Ya. Estamos. Vamos a guardar. A ver, ¿qué nos decía Cris Díaz? Oye, una pregunta. ¿Cómo sacas el centro de una cara? De cualquier cara, dices. Digamos de esto. Si necesita el centro de esta cara. Hay un plugin que se llama Add Center Points. Que nos añade un punto central a cualquier cara que tú coloques. Pero tienes que tomar esto en cuenta de que solamente tienes que seleccionar la cara que tú estás agarrando. Porque si no, si agarras la cara con sus vértices y pones Add Center Point, también te va a añadir puntos centrales a tus aristas. Entonces, en tus aristas vas a tener igual un punto central. Así que yo normalmente agarro la cara, pongo Add Center Point y me sale la línea. O no sé si te refieres a estas líneas centrales. Que normalmente, bueno, SketchUp te marca las líneas o los puntos medios dentro de cualquier arista que tú tengas. Y si tú mantienes el punto medio de un lado y el punto medio de otro, los dos te unen hacia el punto central de ambos. O donde conectan ambos. Y desde el punto central igual de tu plano. Ya, ahora sí estoy más tranquilo con esto. Vámonos por acá. Ya, aquí. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Ya, esto vamos a darle una triangulización. Bueno, una triangulización. A ver, esto. Ya, de aquí a acá. Necesitamos saber cuánto. ¿1.70? No. Sí, 1.70 de distancia. De acá a acá igual lo mismo. Vamos a agarrar esta línea. Ah, no podemos aquí trasernos. No, 1.90. Creo que este es más ancho. A ver, vamos a verificar si está todo bien. Hmm. Al parecer no. ¿En cuál nos basamos? ¿En la de 1.90 o 1.70? A ver, 1.87, 1.70. ¿Qué dicen? ¿Nos basamos en esta o nos basamos en la otra? Porque cualquiera de los dos en su intersección recién vamos a jalar en la otra. Creo que a mí me gusta más este porque en el otro nos va a hacer más corto este lado. Esta esquina. Borramos esto. Muy bien. Ya, ahora sí, necesito ver otra vez la imagen. Tenemos este espacio. Ya, esto está inquinado. Debajo. Aquí tenemos esta. Esto es como rampa, ¿no? Ya ha sido como grados. Creo que es como una rampa. Pero no sé por qué una rampa que va a grados. No creo. A ver. Veamos bien. Veamos bien todo. Este sector es el que estamos viendo que está inclinado. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Aquí. Exactamente. Esta es la parte que quería ver. Ya, estamos viendo así. Esto no existe. Ya. Esto tampoco. Tenemos nuestras gradas. Que van a venir acá. Y vamos a rotarlas hacia este punto. Muy bien. Ya. Estas gradas vamos a convertirlas en única para que sean otras gradas y no se modifiquen con las anteriores. ¿Cuánto le vamos a dar de ancho? A ver. ¿Cuánto está en total? Unos 50. Ya está bien. Me gusta. Me sirve. Y acá subimos esto. No nos vamos a equivocar nuevamente. Vamos a subir uno más. Y vamos a mover los detrás. Ahora sí. Esto. Vamos a copiar. X 11 veces. X 12 veces. Y 12 creo que es. O 13. A ver. Una vez más. Creo que son 13. Pero esta se vuelve diferente. ¿No? Es una grada especial. Es una grada única y detergente. Ya. Está bien ahí. Ahora. Desde cada una de estas esquinas gira. Así que vamos a hacernos exactamente eso. Vamos a agarrar esto. Vamos a agarrar una acá. Alineamos. Así. Y ahí. Y podríamos unirlas un poco más a la esquina. A ver. Así. Sí. Así. Así va a estar bien. Aunque no parezca. Así va a estar bien. Esto es lo que necesitamos. Ahora. Estas dos piezas yo las puedo unir con revestimiento. Que es mi herramienta de sólidos. Y aquí recién ya puedo cortar todas estas esquinas. Borro los excesos. Reviso si no hay cortes abajo ni nada. Está bien. Y ahora recién toda esta pieza. Vamos a moverla. 30 hacia un lado. Sobre esta línea igual. 30. Uy. ¿Qué pasó acá? Vamos a tener que hacer una equidistancia nomás. Pensé que iba a funcionar así. Pensé que iba a funcionar bien esta. ¿Qué quieres funcionar correctamente? A ver. 0.30 entonces acá. Ya conectamos. Conectamos. Esto abajo. Borramos las líneas. Sí. Creo que va a estar mejor así. Ya. Esto le vamos a dar una extrusión un poco más grande. Esto lo vamos a crear como componente. Engrada. Larga. Dos. ¿De dónde viene esto? Lo borraré. Ahora sí. ¿Por qué le estoy dando toda esta extrusión? Es porque aquí arriba necesitamos igual una línea larga. Con una mecha. Desde aquí empieza a girar. Y esto necesitaba tal vez un poco más largo en clase. Voy a hacer push-pull. Ya. Este mi eje está mal hecho. Entonces vamos a alinear nuestros ejes de nuevo. Independencia. ¿Decesa modificar a todos? Sí. Porque. Como estamos trabajando con componentes. Nos va a pedir modificar a todos los demás componentes. Que hayan. Como solamente hay uno. No hay ningún problema. Ahora sí. Podemos agarrar esto. X12. Hasta ahí. Creo que uno más. Ahí. Ahí. A ver. Sí. Chip, chip, chip. Ahí está. Tienes hambre. Chip, chip, chip. Eh. To sin. Chop, chop, chop. Ahí. Vamos a hacernos un recorte rápido. Agrupamos. Sólido. Este sólido que recorte a este, 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 este. Este, 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 este y este. Listo. Ya tenemos nuestras graditas. Entonces. Ah. Esto era. Hay más gradas en este lado que en este. Entonces por eso este lado está muchísimo más alto que el otro. Bueno. No muchísimo más. Pero está un poco más alto. ¿En qué momento hemos hecho nuestras gradas más pequeñas? ¿Eh? ¿Qué? ¿En qué momento hemos cambiado el alto de nuestro? ¿Por qué? ¿Por qué? Jesus. ¿Qué? ¿En qué momento pasó esto? A ver. Dígame. ¿En qué momento hemos hecho que esto sea 11 centímetros y no sea 16? ¿O no hemos calculado al principio que esto era 16? Y le hemos hecho a lo loco. Creo que no hemos calculado alto nunca. ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Ah. No tenemos que cambiar esto. Maldición. Está bien ahí. Seleccionaremos. A ver Ay, con estas gradas Creo que las gradas siempre son La parte Que más me hace Pensar Está bien Ya, aquí subimos esto Súper De acá a acá X12 Fijen que es tan alto No creo que sea tan alto No es tan alto, esto no es tan alto Están locos Estos son más pequeños Estas son O estas son No, esto ¿Qué sucede acá? Ah Voy a ver el modelo A ver A ver Espera 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 un momento Me acuerdo que estas gradas Pusimos a 16 antes ¿Por qué ahora no están a 16? O bueno, no estaban a 16 O no los hemos puesto al fin Vamos a borrar todo esto No me está convenciendo mucho que sean 16 Está muy alto Lo que no entiendo es por qué no están sus planos como están en su imagen Es que Vean a ver la imagen Las gradas están por este costado No están por adentro No están por aquí Están por aquí Pero aquí está al revés Su plan está al revés Su plan está por este lado y por este Y en los dos Está por las esquinas Esquina Aquí no tenemos las chiquitas Está por esta esquina Por el guardia de atrás Esto no existe Bueno, en el plano Las gradas deberían ser de la misma tamaño 16, 16, 16 Estoy pensando más bien que estas deberían ser 16 Ya, vamos a hacer como el plano Aquí es 12 ¿Cuántas son? 14 Nos faltan dos más Ya, a ver Vamos a hacer como está en el plano Porque el plano al parecer no es lo mismo Y según esto entonces es así X12 Sí Y aquí vamos a tener uno extra Que es el que conecta al final Ya, esto me convenza un poco más Con 16 hacer una parte Y que todas las partes internas sean 16 Sí, esto me convenza un poco más Estoy más tranquilo Más feliz con esto A ver, vamos Vamos a ver si funciona bien Esto ahora sí Ya A ver De aquí Una línea plana Esta línea la subimos arriba A ver si podemos borrar las intersecciones Llenamos Extruimos hacia abajo Hacia arriba donde quieran Vamos a volver invisible al resto Orientamos Ahora sí está mejor Ya, esta grada ya está similar a la grada de aquí abajo Pero esto no está conectando bien Así que vamos a rellenar toda esta parte Ok Así Solamente estas dos últimas gradas Las voy a modificar Ahora Estas dos piezas Agrupamos Sí, estas dos las vamos a agrupar Voy a cambiar los ejes Ahí Ahora sí Ahora sí puedo agrupar sueltas Esta voy a agruparla Y esta voy a agruparla Pero les voy a cambiar sus ejes Vamos a cambiar aquí Rojo Verde Esta igual Rojo Verde Ahora sí están finas Vamos a explotar esto Ahora sí Una, dos, tres, cuatro piezas sueltas Voy a copiarlas Voy a sacarlas de su grupo Y voy a moverlas más arriba Ya, ahí está 0.16 ¿Esto está 17? No creo ¿Por qué está 17? ¿Por qué esto está 17? No he cambiado nada De sus alturas No he cambiado nada De esto ¿Por qué? ¿Por qué se cambia? Pero si está todo bien Ya no saben qué Animado No voy a pelear Con esas gradas Estas son del demonio Esas gradas Están hechas Por el mismo Lucifer Ahora sí Podemos agarrar esto Ya tenemos Estas dos Tres Vamos a agarrar Vamos a moverlas Allá A 90 No está No está dando nada Con nada Vamos a agrupar eso Ay, ay A ver A ver A ver A ver A ver Casi está ahí Entonces Esto 30 Está ahí Ya Creo que sí ¿Cuánto está esto? ¿Por qué se cambió? No he tenido 17 Estaba en 16 Exacto 16 No lo hemos escalado Ni nada Y se ha cambiado 17 Es 30 Aquí es 14 Hola madre Ya Estos 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 Pequeñines 0.16 Metros Por favor Por favor Sean 16 32 ¿Por qué están 32 Estos Bueno Debería estar 32 Está bien Pero No A 32 Así 15 Grupos Ah Nos falta Uno Por eso No estamos Haciendo Todo Bien Hemos contado Mal Las matemáticas Nos fallaron Esta oportunidad Pero no lo harán Nuevamente Ahora sí Estamos bien Ahora sí Podemos borrar Todas estas Gradas extra Tú no Tú eres buena ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Saben qué? ¿Qué vamos a hacer con esto? De una vez Según estas gradas Que ya tenemos De 16 Vamos a hacer todo lo demás Y vamos a escalarle Todo lo que tiene que hacer De acá Aca Ah no Esto no De este punto Este punto X 15 Ya Ustedes Ahora sí Ahora sí Estamos bien Creo Creo Esperemos Dios mediante Todo esto No Necesitamos Una más No Ya 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 ¿Van qué? Dejamos De perder El tiempo Por intentar Hacer rápido Estamos haciendo Más lento Ya, de una vez. Ahí. Muy bien. Vamos a borrar estas líneas. L. Para línea. Muy bien. Ahí. Perpendicular. 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 Ahora estamos bien. Ya necesitamos extruir más porque lo hemos alargado demasiado. Este es sólido. Sólido. Ahora sí. Sí, más fácil hacer así que estar editando una por una. Viendo las alturas y todo lo demás. Ya está. Ya, sin perder el tiempo. Esta altura está mucho mejor que esta. Más alta. Al fin, diosito. Al fin. Lo logramos. Lo hicimos muy bien. Lo hicimos. Lo hicimos. Lo hicimos. Lo hicimos, sí. Algo está extraño acá. Algo está extraño acá. El ojo de águila. Todo lo ve. Ya. Ya. Ya está mejor esto. Esta esquina. Esto no sé por qué está así. Esta parte no está alineada con esto. ¿Será que no vamos a alinearlo correctamente? No, estos también están sobre el plano. Creo que el problema es en ustedes. A ver, esto. Esto. Sí, ahora estamos mejor. Ya. Llegó la hora de darle el volumen a esto. No, no quiero esta triangulación. Qué problemilla. A ver. Estoy pensando que tal vez desde acá, si lanzamos hacia arriba. No, el problema va a ser esto. Cuando estamos haciendo este tipo de rampas, si son rampas que están diagonales, el problema que tenemos es esta triangulación que nos va a dar por las conexiones. Porque en un lado tenemos recto y en el otro lado tenemos recto, pero está cortado, inclinado. Entonces, la mejor forma tal vez sería agarrar y extruir de una vez esto. Sí, va a tener que tener esta triangulación pequeña. Sí, ni modines, amigos. Ni modo. Igual se puede ocultar, ¿no? Estas líneas, pero no me gusta a mí que hayan triangulaciones. Es que el problema es esto de que este inicio tiene que chocar exactamente donde este inicio choca. Y para que los dos tengan las mismas alturas, tiene que haber esa triangulación. Como que rompes el plano. Aquí una pregunta. Si nosotros descargamos un modelo al trigger warehouse y este viene en grupo, si lo convertimos en componente deja de generar más líneas o se mejora su manipulación. No creo. Lo que haces en el trigger, bueno, el trigger warehouse, yo justo en estos últimos días he estado bajando muchísimo el trigger warehouse. Porque necesitaba modelos de referencias. Pero lo único que hago yo es, digamos, si traigo algún grupo, o algún elemento que se repita varias veces, pero en el modelo está como grupo y no está como componente. Yo lo creo que en el componente borro los otros grupos y me hago mis piecitas. O copio el elemento suelto que necesito. A mi modelo. Y ahí lo genero componente. Porque yo sé que voy a replicarlo una y otra vez. Entonces del 3D warehouse sí te tienes que fijar si están en grupos, en componentes o no. Si están bien. Si no, los tienes que convertir. Ahora quiero verificar todo esto. Tenemos un espacio más grande. Este puente no sé dónde está. Creo que es el que estamos viendo. Este espacio está bien. Ah, aquí creo que no hay esto, ¿sí? No, sí hay esto. Sí, sí existe esto. En realidad estos dos son una pieza. Solo que aquí abajo esto sube. Así. Este sube acá. Ah, estas dos esquinas creo que bajan. Bueno, aquí tendríamos que cortarlo. A ver, vamos a recortar esto. Sí, tenemos que ir cortando, ¿sí? Voy a agarrar y voy a cortar hasta el final. Y ahí. Aquí agarro, corto a este lado, a este lado. Y a este lado. Entonces de acá puedo subir. Se va a cortar. O no. Como quieras, SketchUp tranquilamente. Puedes cortar o no. A ver, vamos a cortar esto acá. Ahora sí he cortado. Muy bien. Y ahora sí me pongo esto más abajo. Así. Sí, sí, sí. Ahí está mejor. Ya. ¿Qué más? A ver. Acá. Es que esta pieza creo que es. Creo que estamos viendo así. A ver. No sé dónde está la vista. ¿Dónde está esa vista? Tenemos una vista desde arriba. Esta vista. Exactamente. Ya. Esto lo voy a guardar. Ah, tenemos aquí guardado. Es la que estamos usando nosotros. Ya. Hay algo que me gusta hacer a mí. ¿Qué es esto? Para verificar a veces cosas, piezas, alturas, todo lo demás. Vamos a poner aquí como una marca de agua. ¿Dónde está? SketchUp videos, workshop, club de kayak. Referencias. Y aquí tenemos esto. Entonces voy a poner como una marca de agua. Como superposición. Voy a poner a la mitad. Está bien. Tirada. Bloquear proporciones. Muy bien. Y ahora vamos a ir ajustando a nuestro modelo. A ver. ¿Dónde está? Esto no es el de fotografía adaptada por secas. Estamos adaptando solamente para ver si encaja o no nuestro modelo. Ya. Ya. Vamos a intentar encajar esta pieza y esta parte. Ya. Más que todo. O tal vez podemos intentar con las rampas. Creo que mejor con las rampas. Y esto. Si bien, aquí tenemos un espacio más grande. Es por lo que hay estas gradas extra. Hay unas gradas extra que dan otro espacio en este lado. Por acá estábamos bien. Bien. Acá tenemos un espacio más grande. De aquí abajo. Esto no es tan pequeño como en el plano. En el plano es un triángulo. Aquí tenemos un como que rombo un poco más grande. Estas gradas creo que son más hacia el borde. Entonces todas estas gradas deberían ir más hacia allá. Aquí. Y esto es lo que hace que cambie toda esta parte trasera. Entonces. Aquí tenemos toda una sección. Que varía. Toda esta parte. Todo este corte varía con el plano. Y aquí podemos guardarnos esto como una vista. Animación. Pero vemos que estábamos bien en las alturas. Estábamos bien en las alturas. Esto también. Esto podríamos hacerle un poco más hecho. Claro. Podríamos hacerlo más. De mayor tamaño. A ver esto. Vamos a cambiarlo acá. 0.50. Y este también. 0.50. Volvemos a la escena. Ya. Ahí está. Creo que sí. Creo que estaba bien. Creo que estábamos yendo por buen camino. Solo que hay diferencias entre el plano y el 3D. O bueno. Sí, entre el plano que tenemos. Y en la realidad. Y en la realidad. Vamos a intentar encajarlo más exacto que se pueda. Bien. Estoy probando. Tal vez encajando la parte central. Más bien. Es lo que nos hace variar todo. Y si ni siquiera se va a encajar el triángulo central. Todas las esquinas no me encajan. Se va a encajar las esquinas. El triángulo central queda diferente. Ahí está mejor. Aquí. Ahí. Me guardaremos la escena. Ya. A ver. Entonces. ¿Qué es lo que nos ha fallado? Esta distancia. Estas piecitas. Yo creo que están más atrás. Por acá. Así. Y llegan hasta el borde. ¿No? Hasta este punto. Entonces. Este espacio. Tenemos un poco más corto. Tal vez. Acá. Esto no está vacío. ¿Cómo se ve? Pero en el plano. Si lo vemos acá. A ver. Esta es la imagen. En esto tenemos una cierta inclinación. Tenemos. Un techo. Aquí es techo abierto. Sí. Aquí tenemos todo un techo abierto. Y es toda una parte elevada. Y estas gradas. Estas gradas no se ven. En el plano. Acá tenemos todo un sector. Que. Es nuevo. Todo esto. Aquí podríamos poner. Miesas y demás. Las barandas. Se puede poner normal. Pero esto. Esto. Entonces. Esto también. Está un poco más acá. Aquí deberíamos darle otro espacio. Sí. Es. Luis. Felipe nos ha estimado. Estofadasos. No. No es tu culpa. Es el problema. De lo que es. A lo que son los planos. Porque esto. Supongo que era en la etapa. De que estaban. Haciendo las ideas. Y todo lo demás. Pero. Entre el plano. Y la producción. Siempre varían. Detalles. Como este. Los zapatitos. Entonces. Al momento. De instalar. Y generar todo. Han cambiado esas piezas. No han puesto gradas acá. No han puesto gradas. A este borde. Igual. Y esto no está en el plano. Entonces no hemos podido modelarlo. Todo este sector. Porque tenemos solamente una entrada. Pero aquí tenemos dos entradas. Estas dos entradas. No están graficadas. En el plano. Y también esta parte superior. Pero. Todo lo demás. Creo que hemos logrado. Esas piezas inclinadas. Y demás. Yo lo haría así. De agarrar de un punto a otro. Agarrar de acá a acá. Así. Aquí. A ver. ¿Cuánto? Agarraríamos esto. Necesito esto como paralelo. Ahí está. 0.60. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Así. Yo lo haría así. Esta parte. Digamos. Para cubrir lo que son las gradas. Porque las gradas. Nuestras reglas están cortadas. Y. Podríamos extruir tal vez la parte de abajo. Nada más. Podríamos hacer una extrusión extra. Con control. Hasta tal vez este borde. Cortar este lado. Y borrar. Lo haría así. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Esto. Así. Entonces en la parte trasera. Ya no tendríamos nada. Podríamos ponerle textura. En este lado también textura de madera. Cortaríamos claro este costado. Para hacer el plano. Igual. Y podríamos tener todo el borde. Entonces hacemos todo el borde de 60 centímetros. Todos los anchos. Podríamos lograr tener todo el borde de maderitas. Que debería tener. Pero. Bueno. Hemos podido hacer lo que hemos podido con los planos. Y lo que teníamos disponible. Que hacía medio raro. Porque no encajaba. No encajaba cosas. Pero está bien. Está bien. Bien. A ver. Vamos a intentar poner algunas partes. Como se deberían. Como deberían estar. Ahí. Sí. Por ahí debería estar. Creo que sí. Por ahí debería estar. Pero. Bueno. ¿Qué nos decía Tomás Porras? ¿Qué es eso? Fotografía encajada o algo así. No es solamente una marca de agua. Como pones marca de agua. La marca de agua te la ponen encima. Solo que le pones alguna transparencia. Y tú lo ajustas ahí con tu perspectiva. Es uso para revisar nada más. A veces uso para revisar. Y puedes quitar. Es mejor a veces que estar con fotografía adaptada. Es mejor a veces que estar con fotografía adaptada. Porque es más rápido. Es una forma más rápida de revisar. Pero tienes que estar probando. Es tu perspectiva. En qué posición están las piezas y demás. Pero puedes tú ajustar. Y ajustar. Y ver. Qué pieza encaja mejor. O qué vista encaja mejor. Pero no es fotografía encajada. Sino solamente una marca de agua. Pero es algo así. Similar. Luis Felipe. Es tuto de foto encajada. Acabo de volver. ¿Qué se está haciendo? Dice. ¿Y por qué? Hay que llamarle la atención. Archie Daily. Archie Daily. Sí, ¿no? Se han pasado. Sus planos. Diferentes a la construcción. Pero está bien. Ya. Vamos a probar a hacer esto. El día viernes. De concluir. Tal vez. Modelar en base a la fotografía. En vez de. En base a los planos. Eso sería interesante. Vamos a hacer. El mismo modelo. Solo que en base a la foto. En vez de en base al plano. Y vamos a ver. Qué tanto. Cambia todo el modelo. Así que. Bueno. Espero que. Hayan. Aprendido algo nuevo. Yo. Hoy. He sufrido un poco con las gradas. Pero hemos aprendido. Nuevas técnicas. Un poco más de eso. De las escalas. Modificar con las escalas. Para los diferentes tamaños. Pero bueno. Si les ha gustado la transmisión. Recuerden darle su like. A la página. Su follow. Y también recuerden. Que tenemos una página. En YouTube. Que es lo mismo. SketchUp Aprendizaje Latinoamérica. Si quieren ver. Cualquiera de los workshops. Que hemos hecho más antes. O algunos tutoriales extras. Que son exclusivos para YouTube. Pueden verlo en el canal de YouTube. Como SketchUp Aprendizaje Latinoamérica. Mi nombre es Pablo Collazos. Espero que. Bueno. Todos estén bien. Todos estén tranquilos. Saludables. Y que tengan una buena semana. Un buen resto de semana. Así que nos vemos. Se cuidan. Y. Que tengan un buen día. Chau chau. Chau chau. Chau. Chau chau. Gracias por ver el video.